Bienvenidos de vuelta a donde está Chur con The Wild Game en este fin de semana del 3 de julio, que como veis se encuentra aquí en el hangar en la torre. Ahora os muestro la localización exacta, pasamos por el mapa de las pruebas y las recomendaciones. Si yo sé que, oh dios, como tarda todo en consola, espero pronto poder pasarme a un buen PC, algún día, algún día, o sea, no va a ser pronto, pero espero que algún día. En fin, como veis se encuentra justo aquí para si seáis nuevos del New Light. Y antes de pasar a las recomendaciones súper rapidísimo, pasemos por el nuevo patrocinador del canal. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, vale con una puntuación de Trust Score, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. Muchas gracias por apoyarlo. O sea, ¿sabes qué significa mucho para el canal, vale? Intento escoger uno que pueda interesaros, vale? Y hacedme caso. Esto irá genial para el canal, para poder subir el contenido que quiero, y poder dedicarle más tiempo, y para todo, y joder, espero poder grabar también pronto en mi propia casa, vale? Porque tengo que venir a esta, que no es mi casa, cada dos por tres para grabar. Pero oye, antes que nada, el mapa de las pruebas de esta semana es acantilado a muerte. Suerte con ello. Pasando a los exóticos, esta semana tenemos Huckleberry, muy buen exótico, sobre todo si obtienes el catalizador. O sea, es muy poco usado, pero si obtienes el catalizador merece muchísimo la pena, la verdad. Como veis, tiene la ventaja desenfreno, que hace que las bajas con este arma aumenten temporalmente el daño infligido, y se acumula hasta tres veces. Y también tiene la ventaja monta el toro, que aumenta la cadencia de disparo y retroceso al mantener apretado el gatillo. Y las bajas con este arma recargan una parte del cargador. Ahora no recuerdo exactamente... Oh sí, aquí lo tenemos. Ah, mierda, ahora no lo tengo para explicaros que hacía exactamente el catalizador. No sé si era quien lo recargaba por cada baja al completo. En fin, estaba chetado el catalizador. Luego tenemos pantalones de la suerte para cazador, con funda ilegalmente modificada, que hace que los impactos de precisión carguen un proyectil en el tambor de los cañones de mano guardados. Y los cañones de mano están listos antes y son más precisos inmediatamente al cambiar a ellos. Es muy notable, pero tenéis que llevar cañones de mano. La verdad que no son de mis favoritos. O sea, tenéis que llevar cañones de mano y además querer sacrificar cualquier otro exótico que seguramente merece más la pena. Luego tenemos máscara de excelente parte tan con semblante temible, que otorga energía de habilidad cuando estás dañado. Y cuando estás dañado de gravedad, recuperas máxima salud con cada baja. Es notable lo que hace y todo el mundo sufre, todo el mundo recibe disparos, así que bien, ¿vale? No es de los mejores, pero buen exótico. Finalmente tenemos botas de luna facción para hechicero, con grabados alquínecos que hace que las grietas adquieran la habilidad adicional de aumentar la velocidad de recarga de las armas. Y la grieta de poder hace que las armas sean efectivas a alcances más largos. Echete menos a estas botas antes de que las nerfearan. Pero sí, siguen sin estar mal, ¿vale? Están bien. Dicho eso, os recuerdo que con esto podéis haceros con alguno de los exóticos que os falten respecto a los de armadura. Bueno, y armas también. Pero bueno, id con el personaje de la clase que queréis el exótico. Y os recuerdo que podéis comprar también con, o sea, uno de estos engramas extra con el descifrador, ¿cómo era? Cifrado excepcional. Sí, con el ítem del pase de temporada, pero no lo hagáis, ¿vale? Es mejor que os pidáis un exótico de los de Rahul si es que os falta cualquiera de los de la temporada. Dichos guardianes, echadle un vistazo al anterior vídeo que os he subido hoy del top 10 momentos más épicos de Destiny. Merece mucho más la pena de lo que igual pensáis, porque no sé por qué no os habéis visto tanto. Igual no lo han compartido bien o lo que sea, pero miradlo, ¿vale? Merece la pena y no os arrepentiréis. Dicho eso, idos a ver el vídeo. Que te hagáis un muy buen día. Bendiciones. Suscribíos si aún no estáis. Decidle a vuestra matemática que queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!